El nombre de tu presencia vino tu ausencia con hambre y me dejó esta sensación a la que intento acostumbrarme Le llamo tristeza desde que te fuiste, solo distingo estar contigo o estar triste El conductor del taxi me dijo que era tóxico el amor y casi traigo la patraña del que hace como que escucha y no me extraña El problema no es la droga sino el yonki, entiendo que no quieras meterte en mi celda Que es mi corazón pero no, tampoco pretendas salir tan fácilmente de mi mente que es mi selva Entiendo ahora que ya no te sorprenda, volví a repetir errores deleitándome MCs de las mejores me los quité con poles, no comparto la pole, van a cambiar los roles Tú escribiéndome, yo ignorándote, el sueño se aparece siempre deletriándome Mi doble me doblega, obligándome a pasar desapercibido, pero como el mejor vino Estoy escondido en el fondo de la bodega, con los dedos en V devuelve Con la V invertida tu nombre, mirándome con ojitos de halcón Mi vida me ve pasar fumando desde un balcón Te escribo como si pudiera borrarte, escribo como si pudiera nombrarte Cada recuerdo transcribe cada verso, dibujo ojos en posits, creo que me estás viendo La vida está en tu sonrisa, y yo por eso siempre serío Porque elegí la puta vida del bohemio Y no, no espero ningún premio, solo rap sobre otro beat Salir de aquí ya se me está haciendo imposible, poquito apetecible, irreversible Si algún día me quisiste intenta entender que esta tormenta de ideas no me atormenta De hecho me da más vida que toda esa puta mierda, que es hablar mal de las ex Como hacen esas cuercas, traberos de mierda, putos desagradecidos Limpiarme las cerdas del pincel con el que escribo Todo este puto realismo que se escapa vuestro hacer Que no sabes quién es, Jimeno es Jimeno No me digas que no parto, si me lo propongo Desde mi cuarto provoco cuellos bailongos Lo que peor llevo es que siento que no se enteran Que flipan en invierno con lo que hice en primavera Me la saco en directo por mi nombre, Jim Claro Soy el rey lagarto, puedo hacer lo que yo quiera Suena de fondo when the music's over Apaga las luces, recuérdanos follando Y disfrútalo, porque se está acabando Queremos el mundo y lo queremos ahora Me lo arranqué del tórax Desde tú y yo Este insomnio Es la eterna autopsia Le dije vuelve Entre siempre y jamás La misma canción de siempre Primero, segundo Eh Ahora te voy a decir una falta cosica, a ver si te mola, ¿vale?